Y esta Jotilla Manchera Nadie la sabe bailar Si no es mi moreno y yo ¿Por qué tenemos la sal? ¿Por qué tenemos la sal? Y esta Jotilla Manchera Con el aire que lleva la boticaria El molino de viento huele que rabia Huele que rabia niña, huele que rabia Con el aire que lleva la boticaria Esta noche llegó tarde Que el asno se me perdió Si sientes pisas de burro No te asustes que soy yo No te asustes que soy yo Y esta noche llegó tarde Por la calle abajito va una burraja Y detrás el marido con una estaca Con una estaca niña, con una estaca Por la calle abajito va una burraja Y esta noche voy a ver La voluntad que me tienes Si no te apuestas con una estaca Si no te apuestas conmigo Es señal que no me quieres Es señal que no me quieres Y esta noche voy a ver A tu padre le llaman el rey de compás A tu madre caballo y a ti la sonda Y a ti la sonda niña y a ti la sonda A tu padre le llaman el rey de compás Un cojo se cayó a un foto Y otro cojo le miraba Y otro cojo le decía Mira el cojo como nada Mira el cojo como nada Un cojo se cayó a un foto Un cojo cojeando, cogiendo coles Otro cojo decía Cojo que cojes Cojo que cojes niña Cojo que cojes Un cojo cojeando, cogiendo coles Te voy a tirar una breva Que te pegue en el ombligo Si te pegas más abajo La breva te da en el higo La breva te da en el higo Te voy a tirar una breva Por la calle abajito Un cojo cojo Le creé un cebollaco Le salte un ojo Le salte un ojo Por la calle abajito Un pojo cojo En la canal de su pecho Tiene mi niña un reloj De cuando va a dar la cuna Pongo mi mano en la torre La breva te da en el higo La breva te da en el higo La breva te da la cuna